Buenos días. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí, bien. ¿Por qué aún es temprano? Creo que descansé lo suficiente. Me alegra, linda. Lindo. Bien iré con Emir. ¿Prepararé el desayuno te parece bien? Sí, eso sería genial. Está llorando. Espera, ya vamos, Emir. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Me hubieran avisado y yo traigo a Emir. No te preocupes, Seger. Gracias. Ay, Emir no nos dejará desayunar. Iré a cambiarle el pañal. No tardaré. Mi hijo se ensució. Entonces iré a prepararme para ir a trabajar. Me tengo que ir. Si gustas, dejamos el desayuno para mañana. Y también pasado mañana. Y después de pasado mañana, desayunaremos juntos. Buenos días, mis amores. Abuela, buenos días. ¿Este niño travieso los despertó? ¿Despertaste a tus papás? Sí, eso hizo. Así es. Buenos días, hijo. Buenos días, abuela. Hijo, ¿no irás a la compañía? Sí, de hecho, ya me voy. Tengo una junta importante. Ah, ¿entonces no desayunarás? Lamentablemente no. Esta semana estoy ocupado. Será otro día. Si me permiten, me iré. Te veo en la noche. Está bien, amor. Nos vemos, abuela. Nos vemos. Que tengas un buen día, hijo. Cuídense mucho. Abuela, iré a cambiarle el pañal a Emir y después podemos desayunar y tomar café juntas. Es una buena idea. Y después iré a ver a Phyllis a su casa. Regresará del hospital hoy. Ya muero por conocerlas. Ah, muy bien. Yo iré a la florería y después con Phyllis. Entonces voy a cambiarle el pañal y luego... Está bien. Conseguida regresa. ...corre. Dime, Seher, te escucho. Señora Gildiz, le tengo una excelente noticia. Los chicos se reconciliaron. ¿Lo dices en serio, Seher? Acabas de alegrarme el día, mi niña. Deseo bendiciones para ti. También estaré esperando mis noticias. Tranquila. La recompensa por tu buen trabajo casi está lista. Pronto tendrás esa moneda de oro. Además, recuerdo que te obsequié un brazalete. Pero, ¿qué más da? Esa moneda será tuya. Ay, monedas, mis monedas. Tendré mucho dinero gracias a Gildiz. Está bien, pero no exageres, Seher, ¿eh? Lo dices como si los hubieras reconciliado. Como sea. Abre tus oídos y vigila todo lo que sucede en esa casa. Tienes que ser inteligente, no cometer errores. Sería buena idea que tomaras pegmea para abrir más tu mente. Eso ayudaría a que no seas tan despistada, linda. Estaré esperando noticias tuyas. Sí, señora Gildiz. ¡Llegó Gildiz! Creo que muero de felicidad, Fikret. Con Urilales se reconciliaron. ¿Lo puedes imaginar? No es una de tus bromas, ¿verdad? Claro que no es una broma, Fikret. Oh, menos mal. ¡Qué buena noticia! Ay, tengo urticaria desde hace dos días. Pero tú no tenías idea, ¿no es así? Contesta. Por supuesto que no lo sabías. Bueno, pero hoy no me voy a enfadar, Fikret. Fikret, ¿por qué me siento de maravilla? Oh, me encanta que te sientas así. Por fin llegó el momento. Será como antes. Sonura encabezará de nuevo la compañía. Y Aarol ahora encabezará el departamento de cosas inútiles. Así es, qué alegría. ¿Qué estás haciendo, Fikret? Fikret, ¿por qué comes eso? Yo estoy perdiendo peso y tú lo estás ganando. No puedes seguir así. No permitas que crezca esa panza. Comprime el estómago. Recuérdalo bien. Deja de comer y no toques el tenedor. Listo, no comeré más. Ah, prepárate para salir. Tenemos que ir a casa de Betula a ver su cara cuando se entere de la reconciliación de los chicos. Ven, enseguida iré. ¿Qué crees?